Música Que tal amigos, en este video les voy a compartir un complemento, un plugin de Photoshop creado por Cameron McAfee, espero que así se pronuncie Que nos va a facilitar la vida a la hora de crear las tormentosas guías que muchas veces las necesitamos para maquetar documentos impresos Aquí puedes ver como se crean las guías Esto nos llevaría tiempo y aparte necesitamos de mucha precisión, así es de que este plugin nos va a hacer la vida más fácil Este plugin se llama GuideGuide, que significa guía a guía Y lo puedes descargar de la siguiente página que es www.guideguide.me www.guideguide.me Y es compatible con la versión de CS4, CS5 y CS6 de Photoshop Aquí puedes ver todo lo relacionado Y para bajarlo es sencillísimo Igual que para instalarlo Aquí por ejemplo si tú tienes la versión CS5, CS6 Das clic sobre este botón O el CS4 en este otro Voy a dar sobre este botón Para bajar para la versión CS6, CS5 Y enseguida nos aparece esta ventana Yo la voy a descargar aquí en el escritorio La voy a guardar Vemos como lo tenemos aquí Vamos a dar clic derecho Para descomprimirlo Le indicamos extraer aquí Y aquí lo tenemos ¿Cómo se instala? Primeramente debes de tener cerrado Photoshop Una vez cerrado Photoshop Vamos a dar doble clic sobre este icono que extrajimos Y nos abrirá esta ventana de Adobe Extension Manager En mi caso CS6 Simplemente vas a aceptar Y aquí puedes ver como se instaló en el apartado de Photoshop Y aquí lo tienes Guide Guide En la versión 2.0.3 Voy a cerrar esto Ya solamente basta abrir Photoshop Voy a crear rápidamente un documento De cualquier tamaño Y nos vamos a ir aquí a donde dice Ventana Extensiones Y aquí lo puedes ver Guide Guide Lo abrimos Y fíjate como del panel del lado derecho Nos abre este panel En donde podemos crear nuestras líneas guías Rápidamente Rápidamente Por ejemplo Si queremos una línea guía al centro En horizontal Solamente damos un clic aquí En vertical Otro aquí Por ejemplo Si quieres que de En la parte de arriba Te cree Una línea guía De 3 centímetros Solo basta con escribir 3 centímetros Aquí también Voy a copiar esto Control C Control V Aquí también Y vamos a dar un clic aquí Sobre este icono Para que nos cree inmediatamente Las líneas que le indicamos ¿Viste? Que fácil Además de que tiene la posibilidad De crear columnas Con medidas específicas Separación Guardar Ajustes En fin Este Plugging Te lo voy a explicar Un poco más A detalle Porque tengo en mente Crear un video tutorial De la creación De un calendario De pared ¿Te gusta la idea? Pues déjame tu comentario Si quieres que Hagamos el video tutorial De calendario de pared Por favor Déjame tu like Para saber que estás interesado ¿Ok? Pues yo soy tu amigo Dani Saavedra Espero que te haya gustado Este video Por favor Califícalo Compártelo Guárdalo en favoritos Visita mi blog Que es www.jankocero.com Antes de despedirme Quiero desearles a todos Una muy feliz navidad Espero que se la pasen De lujo En compañía De sus seres queridos Les mando Un gran abrazo A todos Gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video